¿Es usted una de aquellas personas que construye Chile día a día? ¡Felicitaciones! Cada tarea que usted realiza es muy importante. Y una tarea bien hecha es una tarea que se hizo de forma segura. Y usted lo sabe. Sí, usted sí sabe. Sabe planificar su tarea. Sabe anticipar sus riesgos. Sabe hacerlo bien a la primera. Apóyese en su supervisor y en su empresa. Ellos están para ayudarlo. Chile necesita maestros sanos. Maestros que sepan. Y usted sí sabe.